Hola de nuevo, estamos en la parte 2 de esta presentación en la cual estamos analizando los factores a considerar en el establecimiento de un huerto de Cerezo. Dentro de eso está el análisis de agua, el análisis químico y la presencia de sedimentos de tal manera de ver contenidos minerales y identificar si hay exceso de nitrógeno o metales, el nivel de salinidad que está del agua para determinar distancias de gotero o la necesidad de lavado, de qué nivel de lavado tengo que analizar, el pH, cual también va a determinar la disponibilidad de ciertos minerales o nutrientes en el suelo. Y las sedimentaciones físicas y residuos de tal manera de definir la necesidad de desarenadores, de cantadores o la necesidad de fracas de las aguas de riego en los sistemas. El sistema de riego ya es necesario determinar la necesidad de goteros o microversión o una combinación de ambos dependiendo obviamente de la textura, escritura y tipo de suelo. La precipitación del sistema tiene que estar acorde a la necesidad del cultivo, por lo cual tengo que conocer la tranquilización del cultivo para determinar la precipitación máxima del sistema. La descarga de los goteros que va a estar en relación directa con los niveles de arcilla del suelo, de tal manera de determinar la necesidad de la descarga para poder llegar a todo el sistema de raíz. Y lo más importante y que siempre no se considera como debe es la sectorización. Los campos tienen distintos tipos de suelo y no puedo combinar suelos arenosos con suelos arcillosos dentro de un mismo sector de riego. Por lo tanto, yo necesito realizar un calicativo intenso en el campo para determinar los tipos de suelos que puedo combinar dentro de un sector. Esta información tiene que ir a la persona que diseña el riego, de tal manera de que separe de buena manera los sectores de riego, para no tener problemas a futuro en el riego. La definición de goteros y micropresión está en directa relación con la periocidad, el tipo de la textura del suelo, ya que necesito mojar la mayor cantidad de raíces del cultivo para obtener un mayor potencial productivo. Y eso se logra determinando bien el sistema de riego a un santo. Ahí pueden ver en las imágenes, hay sistemas en los cuales los goteros tienen un espaciamiento demasiado alto, no se juntan, y es necesario conocer esto de tal manera de definir esas distancias de goteros o finalmente la necesidad de una micropresión. Así que es un tema de tremenda importancia, ya que las raíces son el sustento de nuestra planta, y regar lo más cercano al 100% de las raíces, me acerca a mí, como les decía, al potencial productivo máximo del cultivo. Ahí está la sectorización de riego, que la puedo hacer, como les dije antes, con calicata o con sistemas de medición de los tipos de suelos, con mayor tecnología y puedo determinar la necesidad de los sectores de cada una de las áreas. Otro factor importante es la elección de la planta. Quedo fijarme en el momento de comprar una planta. Bueno, primero, tipo de planta, si es ojo dormido, ojo vivo, planta en bolsa o planta terminada. Tienen distintas características, digamos, hay sistemas de conducción que se van a dar mejor a uno o otro tipo de planta. La planta en bolsa, por ejemplo, tiene todas sus raíces, no tuvo daño al momento del trasplante. La planta terminada sí, al sacarla hay que romper las raíces, pero tiene un mayor vigor porque tiene una edad mayor. Son factores de importancia para determinar el tipo de planta que voy a elegir. Con respecto a, quiero fijarme en la planta misma, está la relación que hay entre el tamaño de la planta y la raíz, ya que eso va a estar determinándome la cantidad de ramificación que obtengo. Por lo tanto, tengo que fijarme en esta proporción entre raíz y planta. El estado de la raíz, revisar si hay presencia de agalla o si hay presencia de insectos, digamos, como nematos, algunos se pueden ver fácilmente. El estado de las yemas es muy importante. Cuando uno, sobre todo, está trabajando en las plantas terminadas, un manipuleo puede haber destruido las yemas y yo necesito esas yemas para panificar. Así que son factores a considerar cuando yo elijo la planta. La elección de la variedad. Dentro de la elección de la variedad, obviamente que tengo que fijarme en el potencial comercial. Tengo que saber el mercado, qué variedades está definiendo, elegiendo esta manera de tratar de acercarme si en cuanto a mis condiciones climáticas se adaptan a esas variedades. Ya la fecha de cosecha y la zona geográfica, para lo mismo que les decía al principio. Tengo que elegir variedades tempranas en zonas tempranas, variedades tardías en zonas tardías, tal manera de arrancarme del pic de producción del país. Y obviamente el potencial productivo. Hay variedades que son más fáciles de producir que otras por distintos factores y tengo que considerarlo, obviamente, dentro del proyecto. Cuando elijo la variedad, obviamente tengo que pensar en la polinización y considerar que existen variedades auto fértiles, no necesitan polinizantes y otras variedades auto infértiles que son necesarios los polinizantes. Con respecto a los sistemas de conducción, también la variedad me va a definir algunos. Hay variedades que se acomodan mejor a un sistema de formación que a otro. Ya sea por el mismo hecho de ser más tardíferas, digamos, y más frutales. Se acomodan más en ciertos sistemas que vamos a revisar en un rato. Con respecto al porte injerto, como lo fuimos viendo a través de la presentación, existen patrones de distinto de GOR. Al momento de elegir el porte injerto, tengo que conocer ese nivel de GOR o las características que tiene para reciclizar el GOR, asfixia si es necesario, dos factores a considerar en la elección del porte injerto. Con respecto al porte injerto, lo que les decía, tengo que fijarme en el suelo, si es un suelo más pobre o muy fuerte, la materia orgánica. Por ejemplo, en el sur es muy determinante del nivel de porte injerto o de GOR que tengo. Si tengo niveles altos de materia orgánica, me van a hacer elegir un patrón de menor GOR. Obviamente que también la variedad, ya que variedades de autofutilidad, obviamente que no son muy compatibles con patrones que son débiles, ya que los excesos de carga me podrían hacer requerir gran cantidad de labores, un raleo de yemas o de frutas. Ya, el replante, que es el historial del terreno, va a determinar si necesito un patrón más vigoroso para enfrentar este cultivo anterior que obviamente dejó con más problemas. También dentro de la elección del porte injerto está la susceptibilidad a los TDAE, pensando en el historial. Está la precocidad, ya sea, es importante saber que los patrones más generalizantes son más precoces, los patrones más regularizantes son más tardíos con respecto a la fecha de cosecha de la temporada y la susceptibilidad a psiquía o a fixe. Se lo señalaba, digamos, hay que conocerlo para también poder elegir el patrón. Luego, con respecto al sistema de conducción, existen variados sistemas de conducción, ya, tradicional eje y obviamente que los nuevos sistemas de conducción van dirigidos a la problemática de mano de obra, ya. primero hay una relación entre la variedad por sus aspectos, hay combinaciones que se adaptan mejor a un sistema u otro. Como les señalo, la materia de la mano de obra es determinante, más todavía hoy, en definir un sistema. Tenemos que ir enfocándonos definitivamente a sistemas peatonales a sistemas en los cuales tengo que eliminar las escaleras o al menos se ve peatonales, ya, y obviamente que la distancia de plantación es un factor a definir en conjunto, ya, con el sistema de formación. Los sistemas de conducción, existen los peatonales completos, son el KGB, el UFO, el Super Cylinder Axis, digamos, son sistemas de alta intensidad, con alto requerimiento de plantas por hectárea, pero que no se adaptan a veces a todas las variedades ni tampoco a todos los tipos de suelo. Ya, existen semipeatonales con plantiteles y el eje central bajo que se adaptan a una condición de necesidad de manoeura menor, pero no al nivel del KGB, por lo tanto, es importante considerar estos sistemas. Y los no peatonales, finalmente, que son los central, los multiejes y los pasos que requieren del uso de escaleras en la cosecha y en los sabores, por lo tanto, son sistemas que hoy día deberíamos estar dejando de lado completamente, ya que el tema de manoeura llevamos dos temporadas bastante críticas y hacia adelante no se ve mejor la situación. Tengo que enfocarme definitivamente en sistemas semi-mediatonales y peatrales. Y finalmente, dentro del sistema de conducción, tengo que considerar obviamente la orientación, existe un efecto de la ubicación del sol la que puede producir zonas de mucho sentimiento o zonas de exceso de luminosidad. Siempre en los huertos plantados en dirección este-oeste existe una cara que tiene mayor cantidad de dardo y una cara que tiene menor cantidad de dardo. ahora también si eso se expone mucho al sol pueden haber situaciones de dardo activado así que la orientación es importante. Y con respecto a la orientación y la operación obviamente que si yo busco la orientación ideal muchas veces eso no combina con la real operación me queda mucha idea corta así que tengo que acomodarme a la forma del huerto también. Bueno en resumen digamos la interrogante en el momento de decidir la orientación de un huerto de cerezo tan historial de terreno lo repasamos la zona climatológica análisis de suelo análisis de agua sistema de riego elección de la planta elección de la variedad elección del puerto injerto sistema de construcción y finalmente diseño de plantación. Yo tengo que considerar todos esos factores al momento de la definición de la plantación de un huerto de misterios muchas gracias y saludos a todos y saludos de la y saludos y saludos Gracias.